Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Muy buenas noches familia veracruzana. Es lunes 8 de noviembre y ya estamos listos. Un servidor, Roberto Ramos Salor, Secretario de Salud, y el doctor Salvador Bernstein Hernández, director de Salud Pública, para llevar a ustedes el informe número 546 de la actualización del coronavirus en la entidad. Como cada noche, los invitamos a compartir esta información con la familia, con los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo. Adelante, doctor Bernstein. Muchísimas gracias, doctor Ramos Salor. Con su permiso. Buenas noches, es un gusto saludarles. Bien, ustedes, se ha atendido en el estado a 262,912 pacientes con diagnóstico probable de COVID-19. Han resultado negativos 127,306. Permanecen como sospechosos 12,999. Y desafortunadamente, 14,526 enfermos han fallecido en diferentes municipios de la entidad. Por lo que respecta a los casos con resultado positivo al SARS-CoV-2, suman 122,607. Y ahora, 271 representan a los pacientes considerados como actuales. Y reitero, es muy importante que consideren este dato, dado que estos enfermos recién desarrollaron la COVID-19. Lo que quiere decir que el coronavirus aún se encuentra presente. Es por ello que insistimos en darles a conocer los municipios en donde se encuentran estos casos activos. Fíjense, el municipio de Jalapa ahora registra 59 casos. Así también, otros como Fortín, Córdoba, Martínez de la Torre, Pánuco, Boca del Río, Minatitlán, Río Blanco, Acayucan, Camarino, Zeta Mendoza, tienen pacientes que recién se enfermaron. Y otros municipios que también presentan casos con COVID-19 activa son Huatuzco, Cozamaluapan, Iztazoquitlán y Mizantla. Aún cuando hay municipios que desde el inicio de la pandemia se encuentran con transmisión activa, hay otros que recién están registrando casos. Es por ello que es importante que difunda esta información y promueva la importancia de continuar con las medidas de protección básica. Esto hay que hacerlo entre sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos. Recuerden, de nosotros depende frenar la transmisión. Por mi parte es todo. Regreso la voz al doctor Ramos Salos. Muchísimas gracias, doctor Bernstein. Respetable familia veracruzana. Esta noche les quiero recordar que hay municipios que están llevando a cabo jornadas de vacunación para el grupo de rezagados. Miren, es decir, todas aquellas personas que por alguna razón no acudieron a vacunarse cuando les tocaba. Esas mesas de vacunación también pueden atender a quienes no hayan ido el día que les tocaba su segunda dosis. Por ello los invitamos a visitar la página de coronavirus o llamar al número de atención que ustedes ya conocen para saber los municipios que están realizando estas jornadas, así como la vacuna que se está aplicando. Miren ustedes, por ejemplo, si en un municipio cercano a donde usted vive se están vacunando con AstraZeneca y ustedes no tienen la segunda dosis de AstraZeneca, con el comprobante de la primera aplicación pueden ir a solicitar que los vacunen para completar su esquema. Quiero subrayar por qué se están haciendo estas jornadas de vacunación para personas que llamamos rezagadas. Miren ustedes, el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 contempla que la vacuna se aplique a toda la población a partir de su mayoría de edad y ahora a menores de 12 a 17 años con comorbilidades. Pero resulta que hay muchas personas y jóvenes que por diversas razones no se han vacunado, no tienen ni la primera dosis. Sin embargo, muchos han sido los ciudadanos que nos han hecho saber que sí desean vacunarse. Y bueno, es así como se diseñó esta nueva logística para precisamente estas personas que denominamos grupo rezagado en vacunación, pero que necesitan la vacuna. El objetivo, repito, es dar cumplimiento a la política del Plan Nacional de Vacunación, pero lo más importante, veracruzanas y veracruzanos, proteger la salud y la vida de la familia con una vacuna que es gratuita, que representa vida, porque comprobado está, escuchen bien, que a mayor número de vacunados, menos enfermos de cobertura de vacunación, menos enfermos de gravedad, menos hospitalizados, y por supuesto, menos tragedias de muerte por COVID-19. Quiero también subrayar lo que, miren ustedes, este fin de semana, allá en altas montañas, en la comunidad de Soledad Zompa, municipio, platicando con los habitantes, hermanos de los pueblos originarios, el coronavirus en el 2020 nos atacó violentamente y nos golpeó en donde más nos duele, que es la salud y la vida de uno mismo y de nuestros seres queridos. Muchos se fueron, pero además de nuestra vida diaria, nuestra productividad y también afectó nuestra economía. Y en ese momento, precisamente en ese momento, y por eso es que se fueron muchos de nuestros seres queridos, porque no teníamos una vacuna para protegernos. Por supuesto, que dimos la batalla con buenas estrategias de atención médica, hospitalaria, ventiladores, terapia intensiva, especialistas, difusión del problema. Este año, reforzamos la lucha contra la vacunación, la lucha con la vacunación, con la vacunación contra el coronavirus, y miren ustedes, miles de personas se han salvado. Pero les recuerdo, el virus aún sigue. No ha perdido la fuerza. Lo que ha disminuido, les repito, es el número de contagios, hospitalizaciones y mortalidad. Y eso es, precisamente, que está muy clarito, gracias a las medidas de protección sanitarias, y por supuesto a la vacunación, que tanto, pero tanto hemos promovido, y la esperábamos con ansiedad, esta vacuna. Ha sido la tarea del gobierno del estado. Por eso, queridísima familia veracruzana, no hay que bajar la guardia. Sigamos firmes en esta batalla, que aún no ha terminado. Pero, ¿saben qué? Estamos seguros que vamos a vencer, que vamos a ganar, porque la salud es prioridad para el gobierno federal, y por supuesto, para el gobierno de nuestro estado. Y se está demostrando con hechos, pero además, con resultados claros, que pueden ser consultados por la población, en las plataformas nacionales. Ahí está la información clarita, transparente, directa. Queridísima familia veracruzana, como cada noche, quiero también recordarles el número de atención, que ha sido muy útil para toda nuestra población, durante prácticamente todos estos dos años de trabajo. El cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y la página, coronavirus.veracruz.gov.mx. Y bueno, por hoy es todo. Que pasen ustedes muy buenas noches. Ahí les repito, no se confíen. Si no se han vacunado, háganlo y cuiden su salud. Protéjanse de coronavirus, miren. Con su gel, con su spray, su cubrebocas, que les cubra su nariz y su boca, y la sana distancia. Esas son las armas contra el coronavirus. Muchas gracias por su atención. Que pasen ustedes muy, pero muy buenas noches. Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz.